Llegaste tú Con tus veinte años nada más Con un vestido de percal Y una sonrisa flor de piel Como cualquier flor Que nace y muere por amor Que da la vida sin saber Que es corto el tiempo para amar Y después volveré a soñar Con sus besos al despertar Y al llegar el atardecer Surtiré otra vez Tu desnudez Y llegaste tú Con tus veinte años nada más Con tu vestido de percal Y una sonrisa flor de piel Y después volveré a soñar Y después volveré a soñar Y después volveré a soñar Volveré a soñar con tus besos al despertar y al llegar el atardecer sentiré otra vez tu desnudez. Gracias por ver el video.